Buenas tardes, en este lunes 21 de agosto damos el pistoletazo de salida al recorrido por los asuntos de interés de la jornada hablando de turismo porque la llegada de cruceros al puerto de santander está en auge hoy tenemos uno que estará hasta las 10 de la noche con unos 33 mil turistas la mayoría de ellos británicos por eso la capital quiere incrementar la promoción con información a bordo del propio crucero para que los turistas se queden en la ciudad pues trataremos de que podamos tener información a bordo como ya llevamos con algunas navieras lo conseguimos del destino mientras están haciendo el crucero porque es la manera en donde ya sepan con anterioridad pues qué es lo que les podemos ofrecer en materia de infraestructuras el ayuntamiento de santander se ha comprometido a mejorar la red de carriles bici de la ciudad eliminando los puntos negros y atendiendo los conflictos que surjan además de tener en cuenta las reclamaciones de asociaciones como cantabria con bici los vecinos en cada proyecto que se ponga en marcha que cada vez que haya un proyecto nuevo se consensúa como se viene haciendo siempre pues con las asociaciones como cantabria con bici y con los vecinos del entorno en donde se puso el ejemplo de la siguiente que podemos tener que es la de general dávila en donde se habló también de la anterior que hemos tenido que es la de tetuán en donde trabajamos en conjunto con vecinos y con asociaciones y detectando pues puntos negros o áreas a mejorar continuamente declaraciones que hacía la alcaldesa de estos dos asuntos en la presentación de las actividades que se han programado en la capital para celebrar los santos mártires patronos de la ciudad del 25 al 30 de agosto es la última fiesta grande del verano que este año dará gran protagonismo a la renovada calle san francisco con propuestas para todas las edades gustos y bolsillos la plaza del ayuntamiento la calle san francisco la alameda de oviedo la plaza porticada el sardinero y la catedral de santander serán los escenarios en los que se desarrollarán los santos mártires del 25 al 30 de agosto contarán todos los días con actividades infantiles música por la noche el tradicional mercado romano en la alameda de oviedo hasta el domingo y los fuegos artificiales en el sardinero la noche del 29 vamos a ampliar las alternativas de ocio y culturales por la ciudad y también vamos a incrementar las actividades infantiles y este año lo unimos con la nueva calle san francisco que hemos inaugurado hace pues un mes el 29 de agosto a las 8 menos cuarto se celebrarán la tradicional procesión de los mártires llevando las cabezas de san emeterio y san celedonio desde la parroquia del cristo hasta la catedral acompañado de coros y danzas y el día 30 a partir de las 12 se celebrará la misa a la catedral cambiamos de asunto la unión europea seguirá apoyando a ucrania en la guerra así lo ha garantizado el alto comisionado para asuntos exteriores josep borrell en la presentación del curso cuo vadis en la wimp de momento no hay negociaciones de paz como tal pero sí ciertos intentos rusia la empezó y rusia la tiene que terminar se está trabajando también para un encuentro de alto nivel probablemente durante la semana de las naciones unidas a finales de septiembre pero la unión europea va a continuar apoyando a ucrania y en el curso explicaremos por qué es el punto caliente en europa pero también hay muchos movimientos en américa latina donde europa ha establecido su relación con la última cumbre en el que en la que se han obtenido acuerdos con todos los países excepto con nicaragua yo creo que encarrilamos la relación con américa latina y eso es independiente de los resultados electorales somos muy respetuosos con lo que los latinoamericanos decidan ahora hay es cierto una corriente de izquierdas en américa latina que se continúa con los resultados de estas elecciones pero nosotros solamente deseamos que las elecciones cumplan con los estándares democráticos y el resultado será el que los ciudadanos quieran queda menos de un mes para que comiencen y son una cita obligada del calendario de eventos de nuestra diócesis al finalizar los meses de verano nos referimos a las jornadas diocesanas de formación pastoral que este 2023 cumplen su 19 edición coloquios talleres y ponencias se dan cita durante cuatro días en el seminario de monte corbán con la premisa este año de que nos hemos de ver llamados a comprometernos en la vida pública una misión que la comunidad cristiana impulsa con el acompañamiento y la formación todos de alguna manera estamos llamados a transformar las realidades más inmediatas nuestras todos tenemos un compromiso para transformar esa realidad según y teniendo presente las bienaventuranzas de jesús desde el lunes 18 al jueves 21 de septiembre pasarán invitados con una importante trayectoria profesional como es josé luís restán isaac maría martín o ramón pacheco que abordarán como a de ser hoy la acción de los católicos en la vida pública nosotros somos católicos que vivimos en medio de la sociedad no podemos dejar nuestra fe en el ámbito privado de nuestra familia allí donde estemos cada uno según vocación y carisma tiene un granito que poner es un espacio privilegiado para reflexionar sobre su fe para fortalecer su compromiso cristiano y sobre todo y no menos importante para compartir y experiencias y vivencias es muy importante que desde ya desde hoy mismo desde mañana mismo se vayan matriculando nosotros estamos aquí para ayudarles para resolver dudas pero desde que desde ya que den ese paso solemos dejarlo siempre todo para el final y no es bueno vamos ahora con cultura a anunciarles que la compañía de danza de antonio najarro lleva este lunes a partir de las ocho y media su espectáculo que herencia a la sala argenta del palacio de festivales dentro de la programación del 72 festival internacional de santander querencias esta producción del bailarín y coreógrafo madrileño es un espectáculo de danza de gran formato de hora y cuarto de duración sin entreacto compuesto por 11 cuadros con 16 bailarines en escena como soporte musical de esta gran producción najarro ha encargado componer una música original para orquesta sinfónica que ha sido obra del pianista moisés sánchez y grabada por la orquesta de extremadura se trata de una composición en la que tienen protagonismo los tiempos boleros ritmos flamencos y melodías que hacen referencia a creaciones de repertorio de grandes compositores como falla turina granados albeniz pero a la vez son con una visión y sonidos totalmente actuales y de danza vamos con una propuesta de cara este jueves día 24 porque les recordamos que pitingo se subirá al escenario del festival de las naciones en santander para protagonizar el concierto solidario de esta edición 15 euros cuesta la entrada este día al único y lo que se recaude irá destinado a la guardería valterra del barrio pesquero desde las 10 de la noche este jueves cita con un artista innovador y rompedor como espitingo que presentará en santander su espectáculo su lería de ida y vuelta mestizo y fronterizo y dos días más tarde el sábado dentro de la 72 edición del cis en la que nos hayamos inmersos tenemos una iniciativa familiar que proponerles premio fetén 2022 al mejor espectáculo de danza nos referimos a loop es un escenario como un lienzo en blanco teatro dentro del teatro danza dentro de la danza marca de fábrica de la compañía aracala danza el lenguaje el trabajo y los misterios del propio escenario lo convierten en una dramaturgia visual libre como los sueños que con imágenes construye lo que siempre está por suceder sobre las tablas la cita el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en nos vamos con este repaso a tres de las muchas propuestas culturales y de ocio que tenemos por lo largo y ancho de nuestra región en este tiempo de verano la información vuelve a esta casa en nuestra segunda edición a las 8 y media de la tarde hasta entonces disfruten del sol y el buen tiempo a las 8 y media de la tarde y la tarde hasta entonces disfruten del sol y el buen tiempo